Más a este lado de la noche, donde nuestra quinceañera baila El vals junto a sus champerales Más a este lado de la noche, donde nuestra quinceañera baila El vals junto a sus champerales Tiempo de vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Me salen tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que hasta el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar Es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla ganar Y elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Me salen tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que hasta el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Más que hasta el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que hasta el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Más que hasta el tiempo de vals Es que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos te bailo una historia de amor Es tiempo y es sin fin El tiempo para ti No termines jamás 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 Ahí está fuerte el aplauso A los chamelones Y también a la quinceañera Por el vals Ahí está fuerte el aplauso Con esto el aplauso Por el entusiasmo Para Jamie Gracias a Dios Vamos a ver Que estamos todos Gracias.